Me from a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you baby I have to pray you like I should Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Jobón Un programa que seguimos conmemorando y recordando programas del pasado En estos 20 años de Jobón que estamos festejando a lo grande Y estuvimos hablando con Amaral, el grupo éxito de los 90 que tuvo en Buenos Aires Y por supuesto, Jobón estuvo ahí Buenísimo, y por supuesto que la moda no puede faltar Y de la mano de la especialista Claudia Carrasco Con una invitada que es amiga de la casa, Rocío Redondo Así es, y también estoy hablando con los chicos de Contas Que es una aplicación muy buena que les contamos más en este programa Y también con Eugenia Bauque, nuestra dermatóloga de la casa Así que nos cuenta sobre el plasma rico en plaquetas Espectacular, todo esto y mucho más en The Jobón que empieza así Santiago Con llega a tu casa Ahora es más fácil comprar sin moverte de tu hogar Ingresa en www.santiagocom.com.ar Comprá lo que quieras y te llega a tu puerta Santiago Con, 57 años acompañando tus proyectos Envío gratis con tu compra superior a 3.000 pesos Y arrancamos, Jobón, y arrancamos con el mejor momento del programa Que es el momento de Estancia en Mendoza Que nos presenta Dilema Que es el único dilema permitido en tu mesa Porque seguramente que te pasas que a la hora de vivir un vino Sabes hacerlo al mediodía con empanadas O a la noche con unas pizzas Pero bueno, el único Dilema permitido Que no va a fallar nunca Es el de Estancia en Mendoza Porque es la mezcla perfecta entre frutos secos y sabias decisiones Y ustedes ya saben que pueden conseguirnos Las mejores vinotecas de todo el país Y ahora si nos vamos con nuestra primer nota Y te presentamos a DeCompras Una web app para que puedas comprar desde tu casa Y sin perder el tiempo Hola a todos, mi nombre es Alejandrina Cerveto Estoy acá desde casa en representación de mi equipo Sebastián Stofán y Ben Jones Antes que nada queremos obviamente agradecerles Al equipo de Jobón por darnos este espacio Y la oportunidad de poder contarles a todos ustedes Sobre nuestro proyecto DeCompras.com.ar Que es DeCompras.com.ar Es una plataforma web app Que surge desde Serious Global Que es nuestra agencia de marketing, comunicación y creatividad Con la iniciativa de poder aportar Una herramienta de comunicación Y un punto de evento online Para todos aquellos que comercialicen Cualquier tipo de producto o servicio Con las personas que se encuentren Dentro de su radar de geolocalización En un principio Lo que buscamos es traccionar E impulsar a los comercios que se dieron afectados Con esta crisis a raíz de la pandemia Sobre todo aquellos que se generaron a partir de la crisis A los que no tenían presencia en las redes sociales Y para los que ya estaban involucrados en el universo digital Poder darles un empujo Bueno Uno de nuestros beneficios Y quizás el más importante que tenemos Es que ni el cliente ni el comercio Pagan ningún tipo de comisión De hecho Los comerciantes que se suscriben Acceden a un plan mensual fijo De un costo muy bajo ¿Sí? Dentro del cual pueden Colocar sus teléfonos de contacto Sus medios de pago Sus formas de entrega Y el 100% de la acción de la venta Corre por cuenta de ellos ¿Sí? Nosotros simplemente oficiamos como un nexo Para los clientes El beneficio por supuesto que también es Evitarse esta comisión Y además el hecho de poder acceder Desde un mismo lugar Desde el celular o la computadora A un amplio catálogo De comercios o servicios O profesionales Es muy importante destacar también Que esta dinámica de geolocalización Nos permite obtener los resultados más cercanos De acuerdo al punto que nosotros hayamos puesto Pueden sumarse todos Si empezaron un emprendimiento de empanadas Desde su casa se pueden sumar Si ya tenían un local Que su fuerte era la venta al público Y con todo esto se tuvieron que reinventar Y activar el delivery También se pueden sumar Si son profesionales Si ejercen algún tipo de oficio Y están matriculados También se pueden sumar Si el beneficio en este caso Por el hecho de trabajar con tantas personas Es que el requisito básico del registro Es proporcionarnos a nosotros Ciertos datos personales Que por supuesto son privados al público Si son solamente para nosotros Lo que nos permite poder verificar Que tanto el local como la persona física Son reales Con esto le brindamos seguridad A sus clientes sobre todo Y a ustedes los posiciona Dentro de lo que nosotros llamamos Perfiles verificados Si que tiene obviamente Una preponderancia Dentro de los resultados del buco Funciona de una manera muy simple Ingresas a la página Que es www.decompras.com.ar Si? Y primero te registras como usuario Una vez que te registraste como usuario Y eso fue verificado Podés sumar tu local Una vez que te logias Si? Ya tenés acceso a tu perfil Para poder editar Las veces que quieras Como quieras Podés subir galerías de imágenes Videos Lo que quieran Bueno Importante Para el lanzamiento Y teniendo en cuenta Que estamos todos Un poco asustados Con el hecho de sumarnos A cosas nuevas De empezar A pertenecer A esta movida Digital Que ya casi Se está llevando El 90% De la actividad Lanzamos una promo Que arrancó Este lunes 18 Si? Mediante la cual Hasta el 31 de mayo Te podés registrar Y sumar tu local De manera totalmente gratuita Y disfrutar del servicio Por dos meses Con esto Obviamente Lo que queremos Es que prueben El servicio Que lo disfruten Y por supuesto Que nos ayuden A nosotros A mejorar Vuelta al cole Con Copitec librería Encontrá el mayor surtido Y las mejores marcas En útiles escolares Recibimos todas las tarjetas Y con Club La Gaceta 20% de descuento Todos los días Copitec Es tu librería San Martín 660 Tucumán Un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo I don't need your pretty smile, your pretty smile, I just want your perfect mind, your perfect mind, yeah, that's all I really need. ¿Cuál es el rubro de tu empresa? Comida, indumentaria, mueblería o cuál. Entonces trabajá y cobrá por internet. eShops tiene la solución. Creamos tu negocio en internet para el rubro que vos necesitas. Trabajá y cobrá desde tu casa o negocio y listo. Gana más clientes, comodidad, seguridad y dormí tranquilo. eShops, el comercio en internet del presente y futuro. ¿O vas a quedarte atrás? Informate al 381-441-6412, www.eShopsArgentina.com Comenzá tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet. Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champán, almorzá. Con nuestros menúes ejecutivos o cená con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente caldo y exclusivo. Todos tus momentos, vívilos en Resto 9. Reservas al 431-07-00. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. Un día como hoy en que todo comenzaba, un sueño se volvía realidad. En todos las sonrisas que fue de padre e hijos, viajando con el alma en la ciudad. Y seguimos con Joe Wong, pero antes de la nota a presentar, yo te recomiendo las mejores empanadas salteñas aquí en pleno barrio norte. Son, por supuesto, las empanadas de Meta, pues, sabores salteños. Puedes entrar a su Instagram o Facebook, buscarlos en las redes sociales. Bueno, y ahí podés hacer el pedido de tu empanada y recibirlas para comer listas en tu casa. Espectacular, la verdad. Muy buenas, así que pídanlas. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente nota. Estuvimos hablando con Eugenia Bauke, que nos cuenta sobre este tratamiento de plana rico en plaquetas. Hola, ¿cómo están? En este nuevo ciclo de estética y medicina. Hoy les traigo lo que es el plasma rico en plaquetas o bioestimulación con plasma. Este es un tratamiento que ha ganado mucho terreno en lo que es la medicina estética, posicionándose como un tratamiento eficaz, seguro y natural. Hasta hace un tiempo se lo utilizaba como un tratamiento anti-envejecimiento en lo que son las diferentes áreas de dermatología o medicina estética. Hoy este tratamiento se ve ampliado, se lo utiliza de manera preventiva, es decir, en pacientes mucho más jóvenes, para prevenir de esta forma la aparición temprana de arrugas. También en pacientes que tienen cicatrices de acné o cicatrices post-traumatismo. Buenísimo. ¿Y en qué consiste esto? ¿Cómo es la técnica? Es una técnica muy sencilla que se realiza de manera ambulatoria, es decir, en consultorio médico. El paciente asiste, se le realiza una extracción de sangre venosa de manera indolora, aproximadamente de 30 centímetros cúbicos. Esa sangre luego se procesa y una vez procesada se obtiene el suero rico en plaquetas. Esas plaquetas se activan antes de colocarla en la piel a tratar. Estas plaquetas lo que tienen es factor de crecimiento. Este factor de crecimiento va a estimular las células y tejidos de nuestra piel para la formación de nuevo colágeno y así mantener la hidratación, la tensión y la luminosidad. También va a producir un efecto de desintoxicación, drenaje y revitalizar los tejidos de la piel. Muy bien, ¿cuántas sesiones se necesitan y cuánto dura más o menos el efecto? Este es un tratamiento que se realiza con una frecuencia de una vez por mes. El total de sesiones anuales son entre 3 o 4, nada más. El paciente va a tener un efecto duradero, ¿sí? Durante un año. Es decir, que al año tiene que volver para seguir bioestimulando y regenerar así piel nueva y tejido. Como les decía, este es un tratamiento efectivo. No olvidarse que es un tratamiento natural porque estamos usando el suero propio, ¿sí? No va a generar reacciones adversas en el paciente porque no es un producto farmacológico. Que tiene buenos resultados en cuanto a la tensión, en cuanto a la hidratación, en cuanto a la luminosidad. Nos sirve para cicatrices y también nos sirve para las manchas de la piel. No olvidar que en pacientes que tienen mucha laxitud, por ejemplo de brazos, abdomen o entrepierna, también es un tratamiento válido y efectivo. Bien, ¿esto está indicado para todo el mundo o para quiénes estaría indicado? Hoy es un tratamiento que tiene alcance para diferentes edades y para diferentes patologías, ¿sí? Como les contaba, en un principio se utilizaba para edades más maduras para tratar de alivianar lo que eran arrugas de expresión. Hoy se lo utiliza en personas mucho más jóvenes para tratar de hacer una prevención de esas arrugas. E inclusive en patologías, como pueden ser las lesiones cicatrizales del acné o cicatrices post-traumatismo. También en personas que tienen muy manchada la piel, va a ayudar a mejorar, les va a emparejar el color. La verdad que tiene resultados muy efectivos. En personas con laxitud, también va a ser muy útil, sobre todo aquellos que han tenido un descenso marcado de peso o bien realizado una cirugía bariátrica. Esas zonas de laxitud a tratar van a mejorar mucho la tensión y también la hidratación de la piel. Buenísimo, Eugenia. Muchísimas gracias por estar con nosotras y esperamos tenerte pronto de nuevo por ShowWomb. Bueno, espero que esta información les haya gustado. Ante cualquier duda, los espero en mi consultorio en 25 de mayo, 7.30. Gracias, ShowWomb, por la nota. ¿Sabías qué? ¿El juego legal vuelve a la comunidad? El casino de Tucumán, La Quiniela, la primera oficial de nuestro país y el hipódromo a través de su actividad hípica son administrados y controlados por Caja Popular de Ahorros. Todos estos ingresos están destinados a diferentes sectores de la sociedad, como ser organizaciones sin fines de lucro, educación a escuelas y universidades, pymes apoyando su crecimiento y desarrollo, salud en especial al cicrosa, también pequeños productores y a todos los trabajadores, siendo Caja Popular de Ahorros de todos los tucumanos. Hace unos meses me recibí de enfermero profesional en el Instituto San Judas Tadeo. Junto con mi esfuerzo, más todo lo que fue la parte de la enseñanza y las prácticas profesionales en distintos hospitales de acá de la provincia, me formaron para conseguir rápidamente el trabajo. Y hoy formo parte de lo que es el sistema de salud. En el Instituto Privado San Judas Tadeo encontrarás las más variadas carreras de nivel superior en ciencias de la salud pensadas para vos. La educación y profesionalismo con las herramientas que necesitas. Instituto Privado San Judas Tadeo. La formación del presente para un mejor futuro. Seguinos en nuestras redes sociales. Con las altas temperaturas vuelven los mosquitos. Por eso, toma nota. Mantén limpio y desmalezado el jardín de tu casa. Evita el estancamiento de agua. Cambia el agua de floreros y bebederos. Elimina objetos en desuso. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Manzur. 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 insensorial laboral. También tiene prácticas hospitalarias, una excelencia académica muy buena y además una oferta académica súper amplia. Para más información, búscalo en las redes sociales o llamar al 424-2213. Muy bueno Javi, y ahora seguimos con nuestro querido bloque de moda junto a Claudia Carrasco y nuestra invitada especial, una amiga de la casa, Rocío Arredondo. Bienvenidos a un nuevo bloque de moda. Pasó el mes de abril y con él la semana del Fashion Revolution, un movimiento que nos cuestiona y nos pregunta quién hizo nuestra ropa. Este movimiento comienza cuando la industria dijo basta después de un terrible accidente que ocurrió en Bangladesh en una fábrica textil en la que mueren más de 1100 personas. Una de las consignas que nos plantea el Fashion Revolution es consumir menos, es decir, que cada uno tenga un pequeño acto que genere una gran acción global. Extender el ciclo de vida de un producto ya existente es una de las opciones para ser parte del cambio. Rocío Arredondo, una diseñadora tucumana, es una de las voces más fuertes en cuanto a lo que es moda sustentable. Escuchemos el porqué de su ser que se siente identificado con lo que es la moda sostenible. El propósito sin duda creo que es la mejor parte. La idea de estar trabajando y hacer algo por el bien común, intentar cambiar un sistema que no va más y como tener esa idea loca de querer salvar el mundo. Rocío también nos cuenta desde el algodón hasta la prenda que nosotros vemos, todo lo que hay que tener en cuenta para que el producto sea sustentable. Es un proceso muy largo, consiste desde el inicio de la materia prima, desde que se germina esta semilla para crear una fibra textil, hasta el final cuando yo entrego el producto al cliente y qué pasa luego de entregar. O sea, toda la trazabilidad del producto, ahí tiene que estar la moda sustentable. Para terminar el bloque de hoy y para concientizarte a vos, te dejo este videíto para que lo veas y te des cuenta que en realidad el cambio comienza informándonos. Gracias. 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 Cuando hablamos de dilemas, pensamos en desafíos. En tomar decisiones en esas divisiones del destino. Y es así. Porque la vida es un dilema. Un dilema es dulce cuando se disfruta, se saborea y nos pone en duda para encontrar las certezas. Dilema Sparkly nos divierte, nos despierta, nos distingue y dice mucho de nosotros. Disfrutemos los dilemas porque no hay nada mejor que saborear un Dilema Day cada día. Dilema. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Bueno, Javi, llegamos al momento retro de Show One. Exactamente, también cumplimos 20 años y por supuesto en Show One pasó muchas bandas, mucha gente, pasó mucha agua bajo el puente, me animo a decir. Y estuvimos hablando en un momento con Amaral, la banda que fue furor en los 90 que estuvo en Buenos Aires. Y por supuesto, Show One también estuvo en Buenos Aires y también estuvo con Amaral. Gracias. Estamos con Eva y con Juan de Amaral. Bueno, chicos, antes los quiero felicitar porque la gente estaba increíble, gritaba, pedía más temas, más temas, los tuvieron que bajar obligados del escenario. Sí, la gente estaba, de verdad, que hemos flipado. Nos lo hemos pasado muy bien y lo hemos dado todo ahí porque es que nos lo estaban dando ellos, en realidad, la alergia. Ha sido increíble. Es la primera vez que vienen a Buenos Aires con toda la banda completa. Sí. Sonó muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Es la tercera vez que estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero es la primera vez que hicimos un show más bien parecido a lo que venimos haciendo en nuestras giras. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy grata. Pienso que el público es cálido al tiempo que exigente y un público sensible. Yo creo que nos sentimos bien al ver que se entiende lo que hacemos en este lugar del mundo, ¿no? Tengo que preguntarte, ¿por qué pájaros en la cabeza igual a los dos? Pues porque es una frase que llevábamos desde que éramos muy chiquititas escuchando. De hecho, un día decidimos ser músicos y nuestras madres nos decían, ¿cuántos pájaros en la cabeza tienes tú? Lo que tienes que hacer es estudiar y ir al colegio. Bueno, chicos, los felicito. Espero verlos en noviembre de vuelta por Buenos Aires y que siga sonando tan bien como sonó hoy. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Somos Los Amaral y estamos encantados de estar aquí con vosotros en Tucumán. Acaba de terminar el recital que dio Amaral, donde presentó su último CD, Pájaros en la cabeza. Como siempre, los mejores eventos de Buenos Aires, vos los vistes en exclusiva por Show One. Con Geller queremos llegar a tu mesa, queremos que sigas teniendo las mismas sensaciones y nosotros hacer nuestros productos con la misma pasión y cariño. Disfruta de nuestras propuestas de Geller a tu mesa a través del delivery contactándonos o tenerte con un buen desayuno o café al paso. Takeaway en Geller Café, en Avenida Conquija 598. Nuestros contactos 435-6683, celular 381-5026-948, arroba Geller Gastronomía. La OMS define la salud no solo como la falta de enfermedad, sino también el conseguir el bienestar del paciente. Consultorio de Medicina Estética Doctora Ana María Cabrera. La mayor calidad y seguridad en tratamientos que vos querés. Antienvejecimiento, tratamientos faciales, tratamientos corporales combinados y depilación láser definitiva. Doctora Ana María Cabrera, Medicina Estética. Comunicate al 420-9366. Un nuevo sentido a tu vida. Llegamos al final del show de esta semana, pero por supuesto queremos agradecer a quienes nos acompañan siempre, que es un montón de gente, así que por favor señorita, empiece usted. Muchas gracias Javi y muchas gracias a Coloruba. Quiero contarles que su local en Santiago 505 de acá del centro está abierto de 16 a 20 horas. Y los días lunes sigue con el descuento del 30% con Club La Gaceta, así que tienen que aprovechar. ¿Lo aprovechaste vos? Aproveché, por supuesto. También están haciendo envíos, así que atentos. Bueno, y muchísimas gracias también a la señora Ana Anzorena, que siempre nos tira los mejores tips para estar espléndido. Exactamente, así es. Yo quiero agradecer a la gente de Lola Barcelona, que la semana pasada sabíamos de que no fuimos derecho a la peluquería. Estás con un nuevo look. Sí, estoy con un nuevo look, me corté más. Un beso grande para Marina. Así que nos vamos a Marina, un beso enorme. En San Juan 678 nos encuentran los chicos de Lola Barcelona cuidando su look fabuloso. Recuerden que hay que pedir turno ahora. Exactamente, hay que pedir turno porque no puede haber gente en la sala de espera, así que llaman al teléfono que aparece en sus redes sociales para pedir su turno. Y también agradecer a la gente de la Argentina, que también están trabajando en el horario de cuarentena de 16 a 20. en todos sus locales. Así que nada, esta es la mejor temporada que tienen para buscar lo mejor para regalar para ustedes. O si no, en la página web pueden comprar, se lo mandan a su casa. Si le erran el taller, la gente de la Argentina va, lo busca y se lo cambian. Así que está buenísimo. Quiero contarles, si no pasar por alto, que tienen que buscarnos sí o sí. Es una orden en Instagram como arrobayowontv. Estamos haciendo vivos ahí todo el tiempo. Esta semana, el fin de semana, estuvimos haciendo un vivo con Mariana Soler, que estuvo muy bueno y quedó grabado ahí en el muro. ¡Muchos sorteos! ¡Muchos sorteos! Regalamos dos kilos de helados, torta. Así que el vivo quedó grabado en el muro de Show One. Así que si quieren verlo pueden entrar. Y bueno, terminamos. Habiendo dicho todo esto, nos despedimos. Cuando ustedes nos encontramos la semana que viene, miércoles 22 horas por Canal 12 de CCC. Como siempre, aquí en Show One, hace 20 años diciendo qué? Marcando la diferencia.